Lo vamos a dejar, le vamos a hacer el contacto de inmediato con nuestro compañero Juan Reyes. Juan Reyes está en la Cancillería de este país, donde ustedes saben que comienza el diálogo venezolano. Así que Juan Reyes, buenos días, cuéntanos qué está ocurriendo ahí. Gracias, así es. Buenos días, Edith. Como dices, estamos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, donde en el día de hoy se retoma el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano para buscarle una salida a la crisis política, económica y humanitaria que vive la nación suramericana. Ya, como podemos ver a mis espadas, solo estamos a la espera de la llegada de los participantes. Decir que esta vez continuarán como mediadores el presidente Danilo Medina, José Luis Rodríguez Zapatero, y acción que ha sido compartida también con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Valgas Maldonado. Esta vez también habrá, por pedido de la oposición venezolana, representación de varios gobiernos, como lo son, en este caso, el Canciller de México, así como el Canciller de Chile. Podríamos decir un 2-2, porque México y Chile han tenido una posición muy dura contra el gobierno venezolano, y por el otro lado viene el Canciller de Nicaragua, así como el Canciller de Bolivia, que en múltiples ocasiones sus gobiernos se han manifestado en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Por el área de la oposición venezolana viene el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, así como Luis Florido, por parte del gobierno venezolano estará encabezando Jorge Rodríguez, así como la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez. Hasta el momento se había planteado que esto iba a iniciar a las 8 de la mañana, posteriormente se ha hablado de la 9, pero no ha llegado ninguno de los participantes ni los invitados especiales para participar en esta reunión. Se recuerda que en los últimos días la oposición venezolana ha estado hablando sobre la importancia de conseguir un consenso que abra un canal humanitario para que permita la entrada de medicamentos, así como alimentos, para las personas debido a la grave situación que se está viviendo en Venezuela. Destacar que acá en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores están apostados representantes de medios nacionales e internacionales que darán cobertura a este evento. También se han redoblado las medidas de seguridad en todo el entorno de la Cancillería. Nosotros continuaremos dando seguimiento a este proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. En nuestras emisiones de noticias tendremos detalles. Ahora vamos a la paz y continuará después en Foca Matinal.